¿Qué buenas que hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, pues yo la verdad ando igual un poco bien Porque el día de hoy vamos a aclarar lo que se hizo con lo de YouTubeando se cayó el 17 de octubre Así que pues bueno, antes de empezar quiero decirles que una gran disculpa por no subir video dos semanas seguidas me parece La verdad es que cuando se trata de un tema de salud familiar pues hay que estar ahí un poco atentos, ¿no? Entonces por eso me ausenté un poco, pero pues bueno gente, gracias a Dios todo está bien Y pues bueno, ahora sí, vamos con el video Como todos ustedes saben, YouTube el 17 de octubre de 2018 se cayó sin motivo alguno Y pues como era de esperarse, se generaron demasiados rumores, teorías y por supuesto que no pueden faltar las mentiras Como tu amigo el un día 2 ¿Pero qué creen chiquitines? Que ya les cayó el 20, ya les cayó spam de cada día hijo Porque ya está aquí su amigo el kilo y vamos a desmentir la situación como ya lo hemos venido haciendo en temas anteriores Ya estuvo el de Cartoon Network, ya estuvo el de Mommy, ahora vamos con el de YouTube Así que sin más, tráete tu comida fab porque esto ya empieza Como buen detective que soy me he dado la tarea de investigar un poco de qué es lo que sucedió Y para ser sinceros no encontré información que sea tan veraz Espérate güey, antes de que te aloques como yegua en celo Y te pongas a preguntar ¿Cómo sabes que la información de internet es falsa? Pues bueno, la razón principal es porque YouTube no ha informado nada, nada, nada del tema A lo que no nos queda una razón más lógica que decir que son teorías y simples falacias Tú sabes, esa gente que se inventa cositas y nada más quiere sus 10 minutitos de fama Aquí bien crack, bien sabrozón Pero se les va a pelar porque yo no voy a mencionar ningún nombre compa Así de chingón soy, nada más para que le apunten Es que bueno, lo que se andan dando por internet, la verdad es que es una mamada güey En serio, cada cosa que hoy se sacan del... Es que no batón, no, esto... Esto va más allá de lo que se sacan del fundillo hermano, de veras Decir que YouTube se cayó porque alguien subió el video de un reptiliano es la jalada La jalada más grande que he escuchado en toda mi vida hermano Facebook y WhatsApp también se han caído en veces anteriores y tú dime ¿Crees que alguien subió su pack por equivocación al Facebook y pum? Tiramos, tiramos a Facebook para quitar nuestro pack y que nadie lo descargue O sea, no mamen, es la misma jalada güey, no mamen Me prometí a mí mismo que ya no diría muchas groserías en los videos Pero es que bro, esto... Esto va más allá de lo que debe bro Miren, encontré una teoría que... Pues sí, se me hace un poco más cuerda Leí que decía que trataron de hackear YouTube Y... ¿Por qué lo digo? Pues en el momento que yo presencié la caída de YouTube Noté un par de cosas extrañas Como ya lo había comentado en el video que subí YouTube como que se buggeó Y mira que tuve la certeza de sacarle capturas Que son las que están viendo su pantalla 4K Como te puedes dar cuenta en los ordenadores Los apartados de las miniaturas Al momento de buscar algo Valga la redundancia En la barra de búsqueda Te aparecía como un bug Y te plantaba encima otra... Como otra carátula, no sé Ustedes lo están viendo ahí No sé cómo explicarlo la verdad Pero se veía un tanto extraño Además en un Android que yo tengo Cuando te metías al inicio Te aparecía el apartado de películas Y yo que... ¿Qué pedo? Me metía a inicio, ¿no? A películas, bro Y le picabas inicio, inicio, inicio Y te metía a películas, películas, películas Y pues... También eso pienso que... Fue como un tipo de hackeo Algo así rarillo, bro Pero bueno, no conocemos bien a la sociedad Y probablemente un hacker demasiado poderoso Sea capaz de hackear YouTube Y todavía más allá, ¿no? Tu vida, tu corazón Tu alma El espacio El mundo Las naves La NASA YouTube Los aliens Bueno, no te imaginas Una infinidad de cosas, hermano Pero una cosa que es cierta Es que los hackers tienen todo mi respeto, bro Sinceramente, si tuviera la oportunidad De convertirme en uno No desaprovecharía la oportunidad Pero espérate, no lo digo Porque quiero hackear conversaciones De Facebook y WhatsApp Y la madre, compa Tranquilo Por si no lo saben Estoy estudiando programación en la prueba La verdad es que se me ha hecho demasiado interesante Ver como simples códigos, vato O sea, simples letras Bueno, que no son simples La verdad es que está un poco complejo Pero como ver esos códigos Hacen cosas tan chidoras, güey Que te quedas con la cara de... Pero bueno, no hay que desviarnos del tema Y vamos a proseguir Después del argüende de la caída YouTube tuiteó lo siguiente Está en inglés Pero me tomé la molestia de traducirlo Así que los amo, chiquitos Que dice Gracias por sus informes Sobre problemas de acceso a YouTube YouTube TV YouTube Music Estamos trabajando para resolver esto Y se lo haremos saber una vez arreglado Nos disculpamos por cualquier inconveniente Que esto pueda causar Y lo mantendremos informado Y a tiempo después Volvieron a tuitear otra cosa Que dice Estamos de vuelta Gracias por toda su paciencia Si continúo experimentando problemas Háganoslo saber Chulos son los de YouTube Lo que nos da a entender Ojo, esta es mi teoría Y yo siento que es la más certera YouTube sacó una actualización Hace unos cuantos días atrás Y para ser más exactos El 11 de octubre Lo que llegó a la conclusión De que intentaron renovar YouTube Y por alguna equivocación Le movieron al sistema Y por ende Pues YouTube se vino Abajo Como gordita en tobogán hermanos Y creo que mi teoría Toma más fuerza con el tweet Que YouTube había publicado Que ya habíamos leído antes Por cierto Otra cosa en la que me baso Es que cuando quise entrar En mi canal En el apartado De Criatora Studio En la parte de hasta arriba Me apareció una leyenda Que decía lo siguiente Aviso En 2017 Cambiaremos el diseño De Criatora Studio Descubre la nueva versión De YouTube Studio Que cuenta con más herramientas Estadísticas personalizadas Y un nuevo panel Probar ahora Lo que me deja con la conclusión De que YouTube Intentó actualizar algo Se les fue un poco de la mano Trataron de arreglar el problema Por eso es que tardaron Más de una hora En investigar Cuál era el error Esta es mi conclusión Y la que me parece La más exacta bro Déjame tu conclusión En la parte de los comentarios Me interesa demasiado Qué es lo que piensas tú Sobre esto La verdad es que los he estado Leyendo a todos Y cada uno de ustedes Sin excepción alguna Y la verdad es que me gusta Me gusta la forma En que apoyan al canal Con sus grandísimos likes Y también a mí me apoyan Con su suscripción Pero pues bueno gente Súper agradecido por todo Yo les mando un besote Hasta su casa Desde donde estés hermano Y pues bueno gente Sin más que decir Yo soy Kilo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau